Somos los primos de MHH El torito ¿Cuántos años tiene? Tengo siete ¿Y cuáles son tus frases que dices día a día? Mis frases son... Aguiui ¿Qué más? Tontito ¿Cómo estás? ¿Oye? ¿Rayos? Ay, ay, ay ¿Y por qué tú necesitas los primos de MH? Porque me gusta salir en los videos y grabar ¿Y por qué te pusiste ese apodo de Torito? Porque soy fan del Toro Vega ¿Qué sexo eres, güey? Bien machín ¿Y qué le vas a causar más gente? Risa, emoción ¿Qué más? Frase Emoción ¿Qué más? Gente, pero... En unos videos sí voy a salir y en otros no ¿Por qué dices por qué? Porque tengo a veces tareas O lo castigan, ¿ah? A veces me castigan Y pues, nada más Nada más No olviden de dejar su buen like Suscríbanse y activen la campanita ¿Qué más? No olviden de dejar su buen like ¡Para la campanita!